La alcaldía de Guayaquil hizo la primera presentación de la nueva Orquesta Sinfónica Municipal. El grupo está conformado por 40 músicos que interpretarán diferentes géneros el próximo fin de semana en honor a la ciudad. Se trató del primer ensayo de la Orquesta Sinfónica Municipal, integrada por un grupo de jóvenes músicos que suman su talento a este nuevo proyecto cultural. La orquesta nos va a dar un espacio más de cultura, de arte, de música. Ya pensar que Guayaquil no es una ciudad donde la música forma parte y el arte forma parte de los espacios públicos o de los espacios privados resulta increíble. La orquesta tendrá como sede el Teatro Centro de Arte, donde se realizarán presentaciones regulares. La orquesta sinfónica del municipio de Guayaquil Municipal va a estar siempre presente en todos los escenarios de Guayaquil. La orquesta sinfónica es la orquesta académica, es una orquesta clásica, pero nosotros vamos a tocar la música de todos gustos, ¿no? Y odio la música popular. La conformación de la orquesta constituye un nuevo espacio cultural, materializado tras un minucioso estudio en este ámbito. Esto de aquí es un paso gigantesco realmente en el ámbito cultural y en el ámbito musical, que es el que nos ocupa en este instante. Es un aporte más del municipio de Guayaquil a su ciudad, a su pueblo y al país. La sinfónica municipal ofrecerá su repertorio oficialmente el próximo 22 de julio en Puerto Santana como parte de las celebraciones por las fiestas julianas, informó Ítalo Ruiz.